Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros el showcase de los Duales Blues, los Evo Kenz, los Cayo Evo Bueno, llamadlos como queráis Los personajes de la primera parte del Legends Festival Esta semana han salido de la Tier Boost junto a Gohan Bestie, junto a Paco Juan Que los iremos probando próximamente, ¿vale? Así que vamos a empezar con ellos por ver cómo siguen rindiendo post Tier Boost Han perdido daño, han perdido defensa, así que vamos a ver cómo retiran el meta actual, ¿no? Como veis amigos, los tengo a 7 estrellas Y son personajes que nunca les subí las artes al máximo No se las subí en su momento y ahora ya no creo que se las vaya a subir, si os soy sincero, ¿vale? Así que los vamos a ver amigos en el mejor equipo donde pueden ir En el equipo del Torneo de Poder, junto a dos acompañantes brutales como son 17LF y Jiren Zenkai7 Les pondré un Bege Zenkai Tampoco me pasaré mucho poniéndole 3 o 4 Bege Zenkai Porque con uno yo creo que ya está bien, ¿vale? Para ayudar hoy un poquitín Y les meteremos el triple platino El platino de Legend Ranking, que ya sabéis que da mucho daño de energía Y un poquito de defensa también Este que si hay 3 luchadores de etiqueta representante del universo Nos da defensa física y energía pura Y un poquito más de vida base, que también viene muy bien para ellos Y luego este que nos da recuperación de vida Así que tendremos más vida base y tendremos más recuperación de vida Porque con los cambios pues ya sabéis que vamos recuperando vida Más que la carta verde y tal, ¿no? Además de que también nos da bastante defensa y nos da daño de energía Y meteremos también el Bench del Bergamo Que también da vida base, así que tendremos bastante vida con ellos Y no hay más que ir, tíos Vamos para allá, vamos a ver cómo rendirá Los Duales Blues, los Evo Ken, los Kayo Evo Llamadlos como queráis Después de Satir Boost Muy bien amigos, primer rival Gogeta Super Saiyan 4 El Goku Kid Y el Ultra Instinto Cuidito con el Ultra Instinto Porque no sé Jiren cómo podrá aguantar realmente al Ultra Instinto A ver, no creo que me lo one-shotee, ¿no? En el caso de que me pille Pero de todas formas no nos confiemos, ¿ok? Perfecto, carta amarilla Cambiamos a los Duales Muy bien Vamos con 17 Porque es que no me quedan más cartas Entonces no puedo hacer nada más, ¿no? Al menos al... Al Ultra Instinto ya le hemos quitado... Uy, bien jugado ahí, ¿eh? Aunque bueno, me da igual que me gaste la carta verde aquí Simplemente Vamos a meter a este Me interesaría que ya metiese al Ultra Instinto, ¿eh? Si os soy sincero Toma carta azul Que creo que no tiene banish Ya pensaba que no tenía banish No sé por qué pensaba que no tenía banish el rival Ay, carta verde rota Problemas Vale, aguantaremos, aguantaremos, ¿eh? Porque él o lanza la Ultimate Skill O... ¿O qué? Porque no me va a matar a combo Porque estoy defendiendo... Hostia, están defendiendo muy bien los Duales, ¿eh? No me va a matar a combo, ¿eh? No me mata a combo, ¿eh? Muy bien los Duales ahí defendiendo, la verdad Muy bien los Duales defendiendo Jolín, qué locura O sea, no me mató por combo Así que perdiste la... Perdiste la Main ahí, compañero Voy a hacer un Strike Cancer porque solamente... Perfecto Tropeito Para ese Gogeta Super Saiyan 4 Vamos con los Duales Perfecto Mejor Imposible Vamos con la cartita verde Lo único malo de la carta verde es que ahora recuperaremos más cartas Entonces no la acabaremos de aprovechar como a mí me gustaría Pero vale, no pasa nada Vale, carta verde, más cartas aún Perfecto No sé si van a dar tiempo a cargar otra vez el Gauch Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a lanzar la azul ya Qué pena no haber podido cargar ese Gauch, ¿no? Pero... Es lo que hay Vamos con todo Pulo agresivos No queremos que el Blue Tristinto nos campee Muy bien Tropeito Porque era bastante obvio que ese Gogeta iba a entrar en HD Uy, que no tengo el cambio aún Iba a cambiar a Vegetta pero aún no tengo el cambio Tranquilo, Alex, tranquilo Tranquilo Seguimos con el combo Que a lo mejor es verdad que... En cuanto a daño nos está faltando un poquitín de daño Se me ha colado esa carta de Strike No quería que se me colase Pero bueno, vamos a cambiar ya Muy bien Tengo el Anti-Cover así que me da igual ahora mismo que meta al... Al Gogeta Porque a base de combo lo vamos a reventar, ¿sabéis? Uf, me he movido, ¿eh? F ahí F ahí moviéndome, la verdad Vale, también no creo que me mate, ¿eh? No creo que me mate Tiene que lanzar el Rising si quiere hacer algo ¿Veis? No me mata Estamos tranquilísimos Muy bien Estamos con Jiren ¡El Goku Kid! Siempre está full vida, ¿eh? Pesadete el tío Pesadete el tío Madre mía Vamos con más cartas Perfecto Más cartas aún Tengo otra carta verde ahí Así que el combo Puede ser prácticamente Infinito No lo matamos, ¿eh? Un poquito con eso, ¿eh? Vale Qué pena que también me hayan dado una carta azul, ¿no? Si no me llegan a dar quizás esa carta azul a lo mejor, ¿no? Podríamos haber creado algún que otro problemilla, ¿no? Podría haber ganado una carta física, de energía o cualquier cosa El combo habría sido más largo Porque lanzas carta física o otra carta verde El Gaucho realmente lo habríamos cargado Entonces, claro Ahí estaba quizás el verdadero challenge, ¿no? Pero Vale, ¿no me mata? No sé si me renta Tras lanzar la ultimate, ¿eh? Iba a decir eso, ¿eh? Vale, Rising O sea, es que dan solo 17 segundos de partida ¡Qué locura, ¿no? Madre mía Es el Goku Kid también, Sui y Gogeta, ¿no? Que están tanqueando como que demasiado en la partida Entonces, quizás Eso es lo que me está quizás provocando más problemas, ¿no? El tema del Goku Kid y Gogeta Que están tanqueando tanto en esta partida Bueno, partida muy larga, la verdad Aunque tendremos que ir con cuidado ¡No! ¡Ostras! Aquí probablemente hayamos hecho... Probablemente hayamos quedado... No me lo puedo creer que no me haya esquivado Se acabó ¡De sobra! Hemos ganado de sobra 7 millones más De daño que hemos hecho respecto al rival, ¿no? O sea, hemos ganado de sobra De verdad que la partida ¡Jolín! Cómo se puso, ¿eh? La partida O sea, ahí... Intensa, intensa y larga y difícil, ¿no? O sea, entre que no paraba de esquivar con el Ultra Instinto Entre que el Goku Kid no paraba de recuperar vida Entre que también Sui y Gogeta Super Saiyan 4 La verdad es que defender defiende bastante, bastante bien, ¿no? O sea, un equipo muy complicado de poder doblegar, ¿no? De poder vencer Pero que finalmente la partida la hemos sacado adelante tranquilamente Hemos ganado con 7 millones más de daño extra Una pena que ahora mismo 17 no haya podido esquivar con 17 Porque si yo iba a esquivar con 17 probablemente habríamos hecho más daño Porque ahora con 17 yo me quito la desventaja de color con la main Porque no la había pulsado la main Si no recuerdo mal, la main no la había pulsado Entonces era esquivar, pulsar main, ver si se movía Y si me volvía a atacar, pues pum, volvíamos a esquivar otra vez Entonces podríamos haber tenido la oportunidad de poder atacar al Gogeta Super Saiyan 4 Quitándonos la desventaja de color y lanzando la Ultimate Skill Pero bueno, no ha podido ser Pero bueno, la partida la hemos ganado de sobra Con 7 millones más de daño Es que claro, un equipo tan defensivo Y confiando todo el daño con el Ultra Instinto Puede provocar, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? De que si la partida se acaba Tú no has hecho tanto daño como yo, ¿no? Porque yo estoy llevando a 17 Estoy llevando a Jiren Estoy llevando sobre todo a los Duales Blues Que tienen mucho combo de cartas y hacen buen daño, ¿no? No lo he notado mal Creo que a partir de la mitad de la partida Como que les empezó a faltar un poquitín de daño, ¿no? Quizás son... Esta partida ha estado más enfocada, ¿no? A lo que realmente son estos personajes, ¿no? Los Duales, ¿no? Que son personajes de combo largo y de desgaste Poco a poco, ¿no? O sea, no son personajes de matar de 4 o 5 golpes, ¿no? Son personajes de desgaste Entonces quizás me ha faltado un poquitín de daño Pero bueno, no ha estado mal la partida Jiren, que la hemos ganado muy bien Vamos a por la siguiente Que ha sido una partida muy larga esta Vamos a por la siguiente A ver qué nos encontramos Ojito con el GT-cito Con los dos nuevos Legends Limit Y con la pan por ahí, ¿no? Bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo se nos va a dar esto? Esperemos que bien, ¿no? Que podamos vencer al equipo de GT tranquilamente, ¿no? Que son los tres personajes que están en tier boost Venga, cartita verde A ver si le puedo enchufar el strike Así que me meta el cover, ¿no? Lo malo es que teniendo tantas cartas Lo malo es que teniendo tantas cartas ahí Físicas, pues Claro, era probable, ¿no? De que si el rival intentaba hacer un cover Pues no ¿Vemos? Nah, tío Ahí... Complicate ahí, ¿eh? Ah, y encima me faltó ahí algo de recuperación de aquí Bueno Partida donde... Sufrir, sufriremos bastante, ¿eh? Esta carta verde del 17 le va a dar mucha vida Un poco tonto lanzando esa carta verde Pero es que a lo mejor Hay muchas veces que te campean con 17 y no tienen carta verde Lo único que hacen es hacer la rotación, ¿no? De personajes Que pasen los contadores Y que los personajes puedan volver a entrar en partida Y tenga los cambios, ¿no? Entonces, muchas veces Ese campeón que hacen con 17 es falso Ostras, oye, pero de verdad, tío Me ha sacado la carta física y no puedo lanzarla Qué problema, ¿sabes? Que por saco da 17, ¿eh? Realmente Que por saco da 17 Le estamos regalando ahora mismo la partida al rival, ¿sabes? Con esas dos cartas de energía tontas que le hemos lanzado Le estamos regalando la partida Vamos a dejar de lanzar cartas o cosas de energía de forma random Porque si no 17 va a parecer que literalmente es el mejor personaje de la historia de Dragon Ball Legends Y esto no lo podemos permitir, ¿vale? Así que venga Vamos a empezar nosotros a hacer ya nuestro combito de cartas ¿Vale? Poquito a poquito Vamos a ir haciendo nuestro trabajo Ahora es nuestro momento de desgaste Bien ¿No va a meter al... Al Goku Kid? ¿En serio? Ahora Ostras, vaya daño, tú 17 Chill Eh Que me ha dropeado He ido a hacer el charge y el juego es sudado de miel Ahora es hacer el charge Me parece increíble Muy bien Tío, espero que me dé el ki, ¿eh? Vale, me dio el ki, pero... No me ha servido de mucho, madre mía No puedo tener más costes de cartas, ¿eh? Por lo que parece Mira, ¿veis? Aquí ya se comió la carta Energía Intentar hacerme el tap Voy a pulsar la verde, a ver qué hace Muy bien Te pusiste nerviosito Vale, vamos con Vegeta Nah, ahora ya creo que los duales ya están modo imparables ahora mismo, ¿sabéis? Bueno, siempre y cuando me dé para poder cargar este Gauch, ¿eh? Porque igual a lo mejor no me da para cargar el Gauch Podría haberme la jugada, ¿eh? ¡Buah! Sobradísimos en cuanto a daño, ¿eh? Locurita, ¿eh? De daño aquí Muy bien Y ya estaría Bien Fácil remontar de los duales, ¿eh? No empezamos muy bien en la partida, ¿eh? No, no, no No hemos empezado bien, la verdad O sea, el rival Con 17 Juego muy tranquilo Yo fui un poco tonto Porque le lancé dos cartas de energía muy tontamente al 17 Para que Para hacer que ese 17 destaque, ¿no? Y realmente El 17 no tendría que haber destacado tanto, ¿no? Pero le hemos dejado al rival O sea, como que al rival le hemos dado un chance, ¿no? Es decir Toma, te lanzo cartas amarillas Y tú destaca con tu 17 Eso ha estado muy mal hecho, la verdad Ahí, ¿eh? Una persona más lista de esas cosas no las hace Y yo como soy tonto Lo he hecho, ¿no? Pero bueno Aún así Aún empezando así un poquitín Regulín, regular en la partida Le hemos podido sacar adelante O sea, los duales me han remontado la partida tranquilamente Así que Bien Muy bien en esta partida Mucho mejor que en la partida anterior O sea, han participado Cuando han participado a Siro para ganar la partida Y han demostrado, pues bueno Su valía en HD, ¿no? Así que Muy bien Vamos a por la siguiente Que esto no pare, por favor Uf Vaya equipazo, ¿no? Del rival Madre mía, tú Dios Se nota que le gustan las fusiones, ¿eh? Mamita Vamos Ojalá me den una cartita verde pronto, ¿eh? Una cartita verde pronto Sería probablemente Ostras Va Oye Mucho dinero Para gastar en summons Pero la de la conexión Poco, ¿eh? Vergüenza ¿Qué tío, tú? Mucho dinero en summons Pero la de la conexión Poco, ¿eh? A ver si le puedo enchufar la carta verde de Jiren Ahí está Vaya sinvergüenza, ¿eh? Vamos Vamos con los duales Ah, no me fastidies, por favor La maldita conexión La maldita conexión No es fastidioso, hombre Por favor Habíamos hecho un combo de cartas muy bonito Pero Desgraciadamente el rival Pues no me go ¡Hala! ¡Venga! ¿Por qué siempre me tienen que tocar contra esta gente, tío? Venga Se viene el combo largo de Bellito Blue Partida muy difícil, ¿eh? Partida muy difícil Ya veis cómo está jugando el rival Tengo que estar muy concentrado, ¿eh? El rival es puro campeo ¿Os daos cuenta? Está jugando al puro campeo Al estilo Del campeo extremo Y va a ser una partida extremadamente complicada Solo por eso, ¿eh? Solo por eso Por el campeo y por la conexión No quizás por la habilidad Sino por campeo y conexión Entonces Va a ser una partida donde, amigos Vamos a tener que jugar muy concentrados ¿Veis? Campeo Puro campeo Puro campeo Puro campeo Va a ser una partida donde tenemos que estar súper concentrados, chavales O nos concentramos O esto no lo vamos a sacar adelante Y os lo digo muy en serio O nos concentramos O esto no lo sacamos adelante Porque ya veis que esto va Mejor imposible, ¿eh? Otra vez con los duales Perfecto Vamos a cambiar a Vegeta Es que me da miedo hasta la hora de hacer el charge y todo, ¿eh, tíos? ¡Me va a dropear! Es que ni me atrevo ni a hacer el charge Porque es que me va a dropear el juego, tíos ¡Qué... ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Mira, aquí, por ejemplo, pues nos está faltando daño, ¿no? Vale, por fin acabamos con la primera idea de este Nos queda ahora... Pues que es que 65 segundos de partida Es que esto es una locura, tío Solo por la mala conexión Si no es que habríamos hecho combos muy buenos de cartas Y habríamos podido acabar con este tío antes, ¿sabéis? Vamos Muy bien Cambiamos a Vegeta Madre mía, tíos Qué difícil es jugar Contra estas... En estas situaciones, ¿no? En estas partidas tan... Bonitas, ¿no? Vamos a ir cambiando a los dos Vamos a ir alternando con Vegeta y con Goku Vamos Nos está faltando bastante daño, ¿eh? Tío, no puedo ni esquivar Oye, de verdad, ¿eh? Qué vergüenza, tío Es que no puedo ni esquivar No me llance el Rising Ahí está el Rising Hostias, tío Hombre, es que no puedo ni esquivar Él me ha lanzado el Blast Con tiempo ante la acción Para yo poder tirarme para adelante y esquivar O incluso sin hacer eso Me podía esquivar directamente Y no me deja ni esquivar O sea... Tío Por favor, ¿eh? No podemos ser tan sinvergüenzas ahora de jugar Hombre, que... El equipo full estrella, sí Pero... Da rabia, ¿eh? Que da rabia Venga, va Sigamos, sigamos Tíos No pasa nada, ¿eh? A ver si me meto a Gogeta Vamos Ahí está 15 segundos de partida ¿Lo puedo aguantar esto o qué, tíos? Madre mía, por favor, ¿eh? Perfecto Vanish, tío Ay Chill, 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 chill Venga, va, chill Chill, chill, chill Yo creo que aunque me lance la carta azul Si me lanza la carta azul ahora no me mata Si me lanza una carta más Una más No la aguanto Con una más no la aguanto Es lo que os dije Con una más no la habría aguantado Vale Y me ganó él, tío Qué pena, tíos Me da pena y rabia Me da pena y rabia También es verdad que el Rising Rush yo no lo he lanzado Si yo habría lanzado el Rising Rush, aunque lo hubiésemos fallado, ¿sabéis? El daño está ahí, ¿sabéis? El Rising Rush yo no lo he lanzado He estado toda la partida sin lanzar el Rising Él me lanzó el Rising y me eliminó a Jiren Entonces, quieras o no haya estado esos 2 o 3 millones o 4 millones de daños que me haya podido hacer Alguien ha estado con ese Rising Si yo hago el Rising y lo fallo Habría ganado Porque por daño habríamos hecho Nosotros hemos hecho mucho más que él Porque el equipo que lleva hasta todo full estrella Yo me venía defensivamente está mucho mejor, ¿no? Pero me da rabia, tíos Me da rabia haber perdido esta partida No porque el rival tenga el equipo O ya he podido jugar mejor o peor o lo que sea Si no me da rabia porque no he podido jugar bien ¿Sabéis? El lag Es algo que fastidia mucho las partidas Es algo que complica mucho las partidas De principio a fin Y me ha hecho dropear algunas veces el combo No me ha permitido a veces apurar más el combo Como a mí me habría gustado con los duales Entonces, no hemos podido jugar a... Bueno, como nos habría gustado jugar a nosotros, ¿no? Y además ese Rising que no puedo lanzar, ¿no? Que también es verdad que no sé por qué está quedado tanto tiempo el Rising, ¿no? Lo lanzo y a tomar por saco He tenido ocasiones para poder lanzar esa cadena bastadora He tenido bastantes ocasiones Y no la he querido lanzar Porque quizás a lo mejor estaba esperando Para poder eliminar a ese... Bellito lo antes posible, ¿no? Quizás me equivoqué un poquitín Cuando estaba haciendo el combo con 17 Al lanzar esa ultimate skill Antes de acabar con la primera vida de 17 Tenía que haber lanzado Esa última carta de energía Acabar con la primera vida de super Bellito Y luego a raíz de ahí Lanzar el Rising O lanzar la última skill Da igual, cualquier cosa nos habría venido muy bien, ¿no? Aguanté demasiado tiempo eso quizás Bueno, la partida creo que la ha jugado bastante bien O sea, hemos plantado carrera a este tío Que prácticamente va todo con el Ultra Y el Paco Juan full estrellas Que es un buen equipo, la verdad Pero una pena, ¿no? Por el tema del Rising Pero bien, bien O sea, los duales muy bien Han rendido muy bien Lo único que pasa es que A partir de mid-game Es como que los noto muy faltos de fuerza, ¿no? Es como que Jolín, hemos lanzado muchas cartas azules Y nos ha faltado daño, ¿no? Como para poder hacer Un poquito más de estrago, ¿no? Ahí al enemigo Nos ha faltado daño con las cartas azules Sobre todo con el Goku, ¿no? Pero bueno A por la siguiente, tío A ver que nos encontramos Y ya está No tiene más Tampoco le demos mucho más vueltas, ¿no? Uf Muy buen equipo de GT Bueno, de GT De androides con Gogeta Y no sé cómo Se nos puede llegar a dar esto Pero me da respeto el equipo del rival, ¿eh? Me da mucho respeto el equipo del rival, ¿eh? Yo soy sincero 17 Es una pieza Fundamental aquí, no Lo siguiente ¿Vale? Nuestro 17 Hablo de nuestro 17 Para poder aguantar las embestidas de su 17 Hay que hacer tap Intentar comérnoslo ya Muy bien Venga, está la nuestra Perfecto No puedo seguir con el combo Mucho más No confío ni en que me fuesen a dar la carta azul Así que, mira Para que ha sido el Gauch cargado Muy bien Vamos con todo Perfecto Convito con los duales Ready, ¿eh? Este Gauch Se viene Y no voy a cambiar a Goku, ¿eh? Porque como tengo la vida full ahora mismo No me importa No me importa, ¿eh? Cambiar ahora mismo a Goku Voy a jugar al desgaste a ese 17 Ahora sí que tengo que cambiar ya Básicamente por el Ki, ¿eh? Ahora sí No me quedaba otra que cambiar por el Ki, ¿eh? Aunque he hecho el drop ahí muy tonto, tío ¡Ay! Qué tonto es con ese drop ahí, ¿eh? Qué tonto con ese drop ahí, ¿eh? ¡Qué rabia! Vamos a ver si sigue un poquitín más con el combo ahí Perfecto Venga, seguimos Me va a lanzar la ultimate, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me la tanqueo con estos? No, me voy a meter mejor a Jiren, ¿no? Me la tanqueo con Jiren mejor, ¿o qué? Llego dos cartas verdes Así que puedo intentar enchufarlo en Feint Aunque si entra 17 el Feint No va a ser viable Muy bien Perfecto Vamos con los duales Podría incluso enchufar el Rising si quisiese, ¿eh? Pero de momento Voy a aguantar un poco Voy a aguantar un poco Prefiero ir jugando un poquitín al desgaste Hacemos bastante bien de momento Perfecto Vale, vamos con la carta azul A ver si cambia a 17, ojalá Pero no creo, ¿no? Voy a aguantar con este más tiempo, vale Muy bien Madre mía, los duales ahora mismo, ¿eh? Están en modo Imparable Vamos con el Rai Con el LF Aunque meta ahora 17 lo vamos a eliminar Que no pasa nada Muy bien los duales, ¿eh? El combo de ellos, de verdad, es que es salvador, ¿eh? Qué locura Qué difícil es de defender Nunca me cansaré de decirlo, ¿eh? Es muy difícil de defender a los duales, chavales Son muy difíciles de defender De verdad Pocas veces veremos unos personajes Tan complicados a la hora de defender Vale, voy a aguantar Vale, me lanza la ultimate Perfecto No me van a matar Imposible que me maten Pero dejaré que pille el daño ¿Quieres campear? Campea No me importa, ¿eh? Toma Tú quieres campear Sigue campeando Bien jugado ahí Vale Va a jugar al campeo ahora, ¿eh? Sabemos que tiene carta verde Sabemos todos que el rival tiene cartita verde Así que... Muy bien Toma carta azul Sigue campeando Ahí está Vamos Un poquito Un poquito más de campeo, ¿o qué? ¿Vas a seguir campeando? Pues venga, sigue campeando, tío Y por mí no hay problema, tío ¿Quieres ir campeando? Sigue campeando, tío Sigue campeando, jefe No hay problema Sabemos todos que tienes carta verde La estás aguantando como nadie había aguantado algo, ¿no? Lo sabemos todos O sea, no nos vas a contar nada que no sepamos Por eso estás tan atrás con 17 Estás desesperado por intentar enchufarme la carta verde Pero tranquilo Puedo aguantar Tengo los tres personajes vivos Tú solo uno Así que soy yo el que va con ventaja en la partida Así que... Muy bien, amigos Partidas muy largas Con 17, ¿eh? Con Jiren y con los duales blues Se hacen partidas extremadamente largas Lo estáis notando, ¿no? No son partidas que estas Que duran dos, tres minutitos Y dices Ya está, ya la he ganado Siguiente, ¿no? No, no Son partidas muy largas O sea, cuesta bastante, ¿no? De que el rival nos gane Y nos cuesta también bastante eliminar al rival, ¿no? Quizás porque Los duales como ya no hacen el mismo daño, ¿no? Que hacían la semana pasada Pues quizás por eso se alargan tanto las partidas Pero bueno, momento bien Las estamos sacando adelante Estamos ganando a los rivales tranquilamente Todos suben ruedas 17 sí que es verdad que son un poquito pesaetes Porque la gente campea demasiado con 17 Pero bien Bien, bien Vamos a... A por la siguiente A por una más A ver qué pasa, ¿no? Muy bien, amigos Pues para despedir Equipo de GT Con el Zenkai de Gouji De Super Sion 4 El Super 17 Y la bra Bueno Vamos a ver, ¿no? No nos queda mucho El premio 6 y 17 Siendo pesado, ¿no? Como spammer Y a ver si esto lo podemos sacar adelante Y ganar, ¿vale? Para dejarlo lo mejor posible, ¿no? El showcase para estos duales Así que... Que empiece el show, ¿no? Uf 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 Que empieza el pegando, ¿eh? No lanza strike Tenemos que esperar a ver si puedo cargar ese Gouch ahora ¿No? Porque lanza otra carta Ahí está Muy bien ¡Ay, tío! Madre mía, el daño Lo que os comenté de 17, ¿eh? ¿Recordáis lo que comenté al principio de partida de 17? Pues ahí lo tenéis Es el A ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el A? ¿Habéis visto el... ¿Tío? ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por toda la cara, ¿sabes? ¿Del mundo ese LAC? Madre mía, hijo mío Vamos a buscar el Rising Vamos a sacar esta partida adelante, chavales A ver si la ganamos Pero, hombre, no puede ser eso Venga, acertamos el Rising al menos Y nos quitamos ya gogueta sobre 7 en 4 Que nos habría creado muchos problemas Sobre todo a 17, ¿no? Así que ahora Podemos defender ya tranquilamente a su 17 de GT Pero para defender a 17 de GT Necesitaremos un poquitín de calle, ¿eh? Vale, aguantamos chill Aguantamos, aguantamos, aguantamos Haga lo que quiera Yo voy a estar pendiente de poder esquivar Me está quitando mucha vida, ¿eh? Estras, me va a quitar la primera vida Uf, vaya liada, ¿eh? No, no me la quita Vale, menos mal Vamos Ostras, ¿qué hago? Pierdo la ultimate skill La voy a lanzar, tíos Es que Es Es una tontería muy grande no lanzar la última skill Es que la tienes ahí, ¿qué hago? ¿No la tiro? Fuera, tíos La lanzo ya a tomar por saco Tampoco vamos a ser tan tontos, ¿no? Digo yo A ver si me da un azul No, no Un azul ahí para intentar hacer el LF Bueno, se acabó la partida de adelante Ojito con 17 ¿Cuántos problemas crea 17 Cuando te enfrentas a él, ¿eh? O sea, no es fácil de enfrentar 17, chavales No es nada fácil Es un personaje súper complicado de enfrentar Y... Madre mía, ¿eh? O sea, te despistas un poco contra ese 17 Y enseguida te pueden literalmente Deletear y ganar la partida en un momento, ¿no? O sea, personaje al que hay que tener muy en cuenta Siempre que me enfrento 17 os digo lo mismo, ¿eh? De que 17 es un personaje muy difícil de enfrentar Cuando empiezas a spamear, a spamear, a spamear, a spamear Madre mía, te estás obligado a llevar un personaje azul O algo de resurrección Porque si no Vas a pasarlo un poquito mal contra él, ¿no? Pero bueno Los duales Muy buenos O sea, personajes con combos muy largos Personajes que desgastan mucho al rival Sí que verá que se les nota, ¿eh? Defensiva y ofensivamente que han perdido bastante Se les ha notado bastante Se les ha notado bastante Ya son personajes que Empecé a notar Sobre todo cuando empezó la campaña de GT Que ya no eran personajes que se usaban tanto O sea, son personajes de los que más se usan del juego Sin lugar a dudas Pero que La gente optaba por otras cosas antes que ellos, ¿no? Entonces Ya los empecé a notar como un mini bajón, ¿no? Sobre todo con la campaña de GT y tal Y ahora con el tema de la Tier Boost Entiendo que aún se van a utilizar menos De lo que se utilizaban antes ¿Sabéis? Entonces Siguen siendo viables, por supuesto Siguen siendo molestos, por supuesto Siguen haciendo daño No tanto como antes Siguen defendiendo No tanto como antes Pero ya habéis visto que el rendimiento de ellos Siguen siendo bastante buenos O sea, son personajes de Legends Festival Son personajes que siguen rindiendo muy bien Pero sí que es verdad que quizás Necesitaríamos acompañarlos de otros personajes Que también hiciese daño, ¿no? Y no confiar A la hora de llevar un equipo con ellos Para hacer daño, ¿sabéis? Porque El Ultra Instinto, por ejemplo Podría ser un buen acompañante ¿Sabéis? Para el daño que nos falta con ellos Tenerlo con el Ultra Instinto Y llevar ahí a 17 O a Jiren, ¿no? Para tener a un personaje Que nos aguante los golpes ¿No? Porque ahora mismo llevando a 17 Y Jiren Pues notas como que 17 y Jiren Tienen que participar Para permanecer en la partida Porque ellos no tienen el daño Que quizás nos gustaría que tuviesen ¿Sabéis? Entonces No están nada mal Están bien Pero sí que es verdad que Se les ha notado el tema De la Tier Boost No os voy a engañar Yo al menos he notado El tema de la Tier Boost El que lo tenga a full estrellas Quizás no Pero yo que los tengo a 7 Los noto Los noto Y no tiene más Así que nada más Tíos Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pedazo de like Como siempre Y nos veremos ya Pero excelente para aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Por todo fin amigos Y hasta la próxima Adiós